Edgard Morin, filósofo y sociólogo francés, reconocido por su teoría de la complejidad, pionero en la búsqueda de una visión holística de la realidad, que integre las ciencias naturales y sociales, autor de numerosas obras, entre las que destacan el método y introducción al pensamiento complejo. Sus ideas han influido en diversas disciplinas, como la educación, la psicología y la política. Edgard Morin nos invita a abandonar las visiones reduccionistas y fragmentadas de la realidad. Su teoría de la complejidad nos ofrece una nueva forma de pensar, que nos permite comprender los fenómenos en su interconexión y dinámica. Morin nos muestra que la realidad es un tejido complejo de relaciones, donde todo está interconectado. Juan David Builes Grisales, el educador videomático, educador colombiano, creador de la pedagogía videomática, pionero en la integración de las tecnologías audiovisuales en los procesos de enseñanza-aprendizaje, autor de numerosas publicaciones y vídeos sobre educación y tecnología. Su propuesta pedagógica busca fomentar un aprendizaje activo, colaborativo y significativo. Juan David Builes Grisales nos presenta una visión innovadora de la educación, donde los estudiantes son los protagonistas de su propio aprendizaje. A través de la creación de vídeos, los estudiantes desarrollan habilidades del siglo XXI, como la creatividad, la comunicación y el pensamiento crítico. La pedagogía videomática nos muestra cómo las tecnologías pueden ser una herramienta poderosa para transformar la educación. En este diálogo, exploraremos las conexiones entre la teoría de la complejidad de Edgard Morin y la pedagogía videomática de Juan David Builes Grisales. Analizaremos cómo la complejidad se manifiesta en los procesos de enseñanza-aprendizaje y cómo la pedagogía videomática puede contribuir a desarrollar un pensamiento complejo en los estudiantes. Discutiremos los desafíos y las oportunidades que presenta la integración de las tecnologías en la educación. A través de este diálogo, buscamos comprender cómo las ideas de Morin y Builes pueden enriquecer nuestra práctica educativa. Exploraremos cómo la complejidad y la creatividad pueden coexistir en el aula, y cómo la tecnología puede ser una aliada en la construcción de un futuro más justo y equitativo. Contexto. Imaginemos un encuentro en un congreso internacional sobre educación y nuevas tecnologías, donde ambos pensadores son invitados como ponentes principales. Builes, Morin, es un honor compartir este espacio con usted. Su teoría de la complejidad ha sido una fuente de inspiración para mi trabajo en la pedagogía videomática. Veo en su obra una profunda conexión con mi propuesta de integrar las tecnologías audiovisuales en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Morin, Builes, es para mí un placer conocer su trabajo. La pedagogía videomática me parece una aplicación muy interesante de los principios de la complejidad en el ámbito educativo. Me interesa mucho saber cómo ha logrado integrar la dimensión audiovisual en su propuesta pedagógica. Builes, la pedagogía videomática busca fomentar un aprendizaje activo y significativo, donde los estudiantes sean protagonistas de su propio proceso de construcción del conocimiento. A través de la creación de vídeos, los estudiantes pueden expresar sus ideas, reflexionar sobre los contenidos y conectar con otros. ¿Cómo cree usted que esta propuesta se alinea con su idea de un pensamiento complejo? Morin, la pedagogía videomática me parece una herramienta valiosa para desarrollar un pensamiento complejo en los estudiantes. Al crear vídeos, los estudiantes están obligados a seleccionar información, organizarla, construir argumentos y comunicarse de manera efectiva. Esto fomenta la capacidad de analizar problemas desde diferentes perspectivas y de establecer conexiones entre distintos campos del conocimiento. Builes, coincidó plenamente. La creación de vídeos permite a los estudiantes desarrollar habilidades como la creatividad, la comunicación y la resolución de problemas, que son fundamentales en un mundo cada vez más complejo. ¿Cómo cree usted que podemos superar los desafíos que plantea la integración de las tecnologías en la educación? Morin, la tecnología es una herramienta poderosa, pero no debe reemplazar al docente. Es necesario encontrar un equilibrio entre la tecnología y la interacción humana. El docente debe ser un guía que acompañe a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, fomentando el pensamiento crítico y la creatividad. Builes, estoy de acuerdo. La tecnología debe ser un medio. No un fin. El docente sigue siendo el actor principal en el proceso educativo. ¿Cómo podemos asegurar que la pedagogía videomática no se convierta en una mera herramienta de entretenimiento, sino que promueva un aprendizaje profundo y significativo? Morin, es fundamental que los proyectos audiovisuales estén vinculados a objetivos educativos claros y que se evalúen de manera rigurosa. Además, es necesario fomentar la reflexión crítica sobre los contenidos audiovisuales que consumimos y producimos. Builes, estoy convencido de que la pedagogía videomática tiene un gran potencial para transformar la educación. ¿Cómo podemos promover la adopción de esta metodología en las instituciones educativas? Morin, la transformación educativa requiere un cambio de mentalidad tanto en los docentes como en los estudiantes. Es necesario invertir en formación continua para los docentes y en la creación de espacios de colaboración y experimentación. Además, es fundamental que las políticas educativas fomenten la innovación y la creatividad.